¡Bien, go! ¡Cabó a tu pistachis! ¡Cabó a tu pistachis! ¡Cabó a tu pistachis! ¡Cabó a tu pistachis! ¡Tienes nada, chingas! Correndo de la esquina pa' más andan a trabajar Correndo de la esquina pa' más andan a trabajar Y traigo una bicicleta con una canica atrás Y traigo una bicicleta con una canica atrás Me dice el perrojo, yo no sé por qué será Me dice el perrojo, yo no sé por qué será Correndo de los garotitos sin pistachis, nada más Correndo de los garotitos sin pistachis, nada más ¡Y la gente le dice! ¡Y la gente le llama! ¿Y cómo le llaman, compadre? ¿Y cómo le llaman? ¡Cabó a tu pistachis! 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 ¡Aco a tu pistachis! ¡Aco a tu pistachis! Yo vengo de la Espiralpa, más andan a trabajar Y traigo una bicicleta con una canica atrás Me dice el perrojo, yo no sé por qué será Yo vengo de mis jabatitos y listanches nada más Y la gente me dice Y la gente me llama Y la gente me dice ¿Y cómo le llama, compadre? ¿Cómo le llama? Caguarte mi estaches A cuantura bolsa Acel la bolsita Kia 곳 de Alba Con salimos en Chile A con tu la bolsa Así es la bolsita Con salimos en Chile Con Salimón y Chile Con Salimón y Chile Trae una cerveza a la borrachita Para que no pare de bailar Todas las mujeres, las manos arriba Y los hombres lleguen por detrás La luna se besa a la borrachita Para que no pare de bailar Todas las mujeres, las manos arriba Y los hombres lleguen por detrás Gritando, gritando, gritando Gritando, gritando Diciendo, gritando Gritando, gritando Mueve la nalguita Mueve la nalguita Muevete bien rico Muevete bien rico Se me está parando Se me está parando El corazóncito Mueve la nalguita Muevete bien rico Muevete bien rico Se me está parando Se me está parando El corazóncito El corazóncito Así, 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 así La luna se besa a la borrachita Para que no pare de bailar Para que no pare de bailar Todas las mujeres, las manos arriba Y los hombres lleguen por detrás La luna se besa a la borrachita Para que no pare de bailar Todas las mujeres, las manos arriba Y los hombres lleguen por detrás Gritando Gritando Mueve la nalguita Muevete bien rico Se me está parando El corazóncito Mueve la nalguita Muévete bien rico Se me está parando El corazoncito El corazoncito Así, así ¡Digroso! ¡Digroso!